Yo que pensé que te habías superado Otros labios besé creyendo que te había olvidado Sin tu presencia no soy el mismo de antes Buscando entre tantas se nota tu ausencia Nada logra reemplazarte Y no sé tú, no sé tú, pero yo no te olvido Tu recuerdo me mantiene vivo Necesitas a alguien que te quiera, aquí estoy yo, yo te amaré Ay, no sé tú, no sé tú, pero yo te recuerdo Que enemigo se ha vuelto el infierno Vivo pensando el día en que regreses Ven, devuélveme tu amor Y yo no te olvido, no, no, no te olvido Yo no te olvido No, 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 no te olvido Y en el momento de olvidarte cuantas noches juro fracasé Me cansé Buscando amor en otros labios y extrañando el olor de tu piel De tu piel Se me escapaba tu nombre Estando con otra mujer Imaginando que eras tú la que besaba pero ya no era tu piel Quisiera tomar un tren de regreso Y encontrarme esos besos de ayer Borrarte todas las rechillas que por tanto te dejé una vez Una vez Y no sé tú, no sé tú, pero yo no te olvido Tu recuerdo me mantiene vivo Necesitas a alguien que te quiera, aquí estoy yo, yo te amaré Ay, no sé tú, no sé tú, pero yo te recuerdo Que enemigo se ha vuelto el invierno Vivo pensando el día en que regreses Ven, devuélveme tu amor Yo que pensé que te había superado Otros labios besé, creyendo que te había olvidado Y no sé tú, no sé tú, pero yo no te olvido Tu recuerdo me mantiene vivo Necesitas a alguien que te quiera, aquí estoy yo, yo te amaré Y no sé tú, no sé tú, pero yo te recuerdo Que enemigo se ha vuelto el invierno Vivo pensando el día en que regreses Ven, devuélveme tu amor Y yo no te olvido, no, no, no te olvido Yo no te olvido No, 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 no te olvido Y yo no te olvido, no, no, no te olvido Yo no te olvido No te olvido Yo es que pensé que te había superado Gracias.